Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Una importante comitiva encabezada por el Intendente de Trinidad Isaac Aguilar inspecciona las obras que se vienen realizando a lo largo del distrito, paradas de ómnibus, también en tramos importantes de empedrado en distintos barrios. Así es, tenemos por ejemplo las dos paradas de ómnibus que estamos ahora también ya ejecutando. Esto va a ser igual a lo que tenemos allá en el pórtico central, que ustedes ya están viendo. Son dos paradas que están en la entrada de la misión jesuítica y también allá en el cruce Jesús. Eso seguramente en un plazo de acá a 15, a 22 días se va a inaugurar. Y tenemos también acá nuestro empedrado, de cual creo que orilla a los 400 metros, que en donde ustedes ya están viendo, tiene la salida acá a la ruta sexta, en donde en la colectora de la ruta sexta, en donde esto se va a unir con la ruta sexta misma, para que también los conductores con su vehículo no tengan más ese problema para que puedan circular sobre la ruta. Se revalorizan los inmuebles y al mismo tiempo se le da seguridad a los vecinos para que se trasladen libremente. Así es, todo se revaloriza haciendo estas obras, ¿verdad? Ese es lo que están recibiendo en este caso los vecinos acá de nuestro distrito, ¿verdad? Se están haciendo varias obras, varios proyectos, varias inversiones y vamos por buen camino. ¿La inversión de esta? Y acá el arquitecto va a explicar sobre la inversión y la parte técnica. Arquitecto, ¿monto de esta inversión? Acá nosotros tenemos la construcción de empedrado, cabecera alcantarillado, alcantarillado nuevo, cordón cuneta, badene de hormigón. Acá estamos rondando los 270 millones de inversión en esta obra. Después tenemos las paradas de ómnibus, que estaba haciendo mención el intendente, y también que estamos rondando los 48 millones cada parada de ómnibus era completo con todas las instalaciones. Como las que tenemos, digamos, es el mismo proyecto de la que ya ejecutamos allá en el Pórtico de Acceso a la Ciudad. Es importante destacar que las obras de infraestructura no solamente se quedan en el casco céntrico, sino que también se distribuyan en todo lugar. Así mismo, ahora es importante que los beneficios y los recursos con que la municipalidad cuenta para la inversión se distribuya de manera equitativa, ¿verdad?, para que todas las personas que paguen sus impuestos y que ayudan a que Trinidad pueda seguir, ¿verdad?, avanzando, seguir creciendo, tengan también un beneficio, eso es muy importante. ¿Cuánto metros de empedrado? Acá tenemos 360 metros lineales de empedrado, ¿verdad? Después tenemos la construcción de cabecera y muro de contención. Después tenemos una construcción de alcantarillado de un metro de ancho ya también que tenemos, que es la continuación de este cauce que tenemos, que estamos viendo acá. ¿Mano obra demandada? Acá nosotros con toda la mano obra es local, ¿verdad? Toda la mano obra y la mayoría de la materia prima que utilizamos era en la construcción, ya sea la piedra, se trata de que todos los recursos queden de vuelta en la comunidad. El tema de los raudales, que era un problema para los vecinos aquí en esta zona, ¿esto se soluciona entonces? No se soluciona con esto, Raudal, el problema, ¿verdad? Este proyecto era luego la inclusión de este, porque esta desembocadura que tenemos acá es la desembocadura de todo el centro urbano de Trinidad, ¿verdad? Todo el agua que se genera acá, ahora actualmente nosotros vamos a ir a la construcción del alcantarillado que nosotros hicimos, prácticamente no pasa agua ahí, ¿verdad? Pero en los días de lluvia, eso es zona inunda, o sea, se inunda completamente, ¿verdad? Y estos proyectos son respuesta a esas necesidades de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera, obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los vecinos, revalorizan los inmuebles y también traen desarrollo al distrito de Trinidad.